me da mucho gusto saludarlos vamos rápido al tema eeuu aprieta no como muchos mexicanos quisieran como soñarían que sucediera pero aprieta aprieta y nunca nos falla ahí está para que no nos acusen de entrevistas voy a poner un pedacito de la nota de antenoche de anoche de carlos loret y vale la pena porque lo dice muy puntual y regreso al tema déjenme acomodarlo nada más y de inmediato la soltamos lópez obrador logró obtener un blindaje frente a eeuu le entregó 26 mil militares mexicanos para que funcionen como patrulla fronteriza gringa y con eso se volvió fundamental para eeuu quedó blindado porque si lópez obrador quita el control migratorio eeuu se inunda de migrantes y esto termina definiendo quién gana la casa blanca así de fuerte pero el hecho de que eeuu le haya dejado pasar todo a lópez obrador a cambio de que méxico la haga de migra y de sala de espera de los migrantes no ha impedido que eeuu con distintas voces desde distintos ámbitos haya marcado todas y cada una de las faltas del presidente de méxico aunque sea verbalmente de pronto el secretario de estado en una declaración defendiendo a los periodistas ante los ataques de lópez obrador de pronto el fiscal quejándose de que méxico no hace lo suficiente contra los narcos y no coopera en seguridad a veces un subsecretario a veces un director de pronto sale un informe oficial un comité del congreso una comparecencia una audiencia habla un congresista un demócrata un republicano y así poquito a poquito por goteo sin embestir pero sin dejar de tocar le han dicho que no combate al narco que méxico produce fentanilo que la violencia está desatada en su gobierno que su gobierno no manda en muchas partes del país que mejor la gente no viaje aquí o allá o acuya que siguen violándose derechos humanos que siguen habiendo masacres y torturas que ataca a la prensa independiente que ataca a la suprema corte que ataca a los organismos autónomos que ataca a la sociedad civil que viola el tratado méxico eeuu y canadá de libre comercio el temec la última fue el reporte de derechos humanos que hace el departamento de estado y hace un recuento de todo esto le señala todas y cada una de estas fallas de estos abusos ayer lópez obrador lo desdeñó se lo quiso sacudir se quejó de cuántos derechos humanos no viola eeuu hoy volvió a decir que el asunto no le importaba pero le dedicó 40 minutos de la mañanera usted me dirá si no le importa es una manía del gobierno de eeuu de entrometerse en la política interna de otros países ha predominado esta política prepotente injerencista que es lo que todavía se refleja con esos fallos que emiten contra los países como el que dieron a conocer antier y se meten en los asuntos internos en efecto que tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el poder judicial quiénes son ellos para intervenir cuál es el fundamento legal quién les autoriza que están violando flagrantemente el derecho internacional la independencia la soberanía de los pueblos tras estas declaraciones hoy el vocero del departamento de estado de eeuu fedan patel le contestó al presidente de méxico rechazando que el reporte anual de derechos humanos sea una violación flagrante a las leyes internacionales hoy en la mañanera lópez obrador se quejó de cómo el gobierno de eeuu apoya a la suprema con ahí está el tema fíjense bien ahí loret estaba entrando con el tema de que también estado está este obrador está enojado de que eeuu está ayudando a la corte y insisto y que en salazar se fue de inmediato para respaldar a norma piña es interesantísimo que ocurrió ahí pero muy muy interesante vamos a recordarlo tantito porque es parte de este contexto de lo que está ocurriendo con la política de eeuu hacia méxico está verdad de verdad muy interesante corte de méxico con la que él está peleado y a las pocas horas de esta queja el embajador de eeuu en méxico que en salazar se reunió con la presidenta de la suprema corte y la elogió el embajador salazar visitó el consejo de la judicatura federal y aplaudió el trabajo de la corte en el tema de las extradiciones anunció que va a seguir trabajando con el poder judicial mexicano en los próximos años mirándolo adelante dónde estamos nosotros entre eeuu y méxico en el veinte treinta y cuatro en diez años donde estamos en el veinte cuarenta unidos integrados trabajando juntos con todos los temas incluso el tema de la seguridad y por eso mi amiga y ministra piña le agradezco la invitación esta tarde mi amiga y ministra norma piña así mi amiga y ministra norma piña brutal brutal es interesante la verdad es que es muy interesante lo que está ocurriendo si están apretando a lópez obrador aunque ustedes piensen bueno al que algunos algunos piensen que no y que originalmente ya deben de entrar les digo con su equipo suat el departamento de estado de eeuu responde a lópez obrador sobre el informe sobre derechos humanos en méxico y le dicen no viola ninguna convención internacional el portavoz del departamento de estado el que está en pantalla que vimos en el vídeo de loret vidán patel explicó que es una recopilación de datos de organizaciones medios actores de la sociedad civil y los consulados de eeuu dijo la publicación del informe de derechos humanos no es una violación al derecho internacional es algo que hemos hecho todos los años es correcto cada año lo presentan además puntualizó que en el documento no es una evaluación de eeuu y rechazó abordar en la conferencia cada uno de los puntos del informe sobre méxico el así que bueno le responden le responden a lópez obrador y las las acusaciones que hace sobre de que dice que eeuu ataca la soberanía de méxico simplemente lo que le pasa a lópez obrador es que le duele le duele que presentaran un informe tan puntual tan puntual de las cosas que están sucediendo y es este es un reportaje que tiene 58 páginas sobre el caso mexicano y está y está muy detallado cuáles son las pues las cosas que están ocurriendo en méxico algo que yo creo que algo que le dolió mucho a lópez obrador fue que eeuu alertó sobre ataques de lópez obrador contra norma piña y la falta de independencia judicial este informe alerta que la constitución y la ley preveían un poder judicial independiente y que les preocupa que las decisiones judiciales fueran susceptibles de recibir influencias indebidas privadas y públicas eeuu compartió su preocupación por los ataques dirigidos al poder judicial creo que esta es la parte que más le duele y a la par pues va a quenzalazar y se toma la foto con norma piña es parte del informe anual 2023 sobre derechos humanos que emite el departamento de estado y ahí resalta el conflicto con la presidenta de la corte creo que es la parte que más le dolió a lópez obrador cada año informan sobre ataques a periodistas sobre la persecución a los líderes bla bla pero en este año incluyeron el ataque de lópez obrador a la corte y a norma piña en específico habla inclusive en el en el en el informe hablan hasta de la piñata que quemaron sus fanáticos o sea está bastante grande y puntual y esto es de lo que lópez obrador le le cala y le responde que que este que no que es un ataque a la soberanía sin embargo miren el informe de eeuu señala a lópez obrador como uno de los políticos que más se dedica a denostar informadores esto lo dijo el periodista jesús esquivel informó en enlace desde washington para aristegui noticias sobre la publicación del informe anual 2023 sobre la situación de derechos humanos en el mundo realizado por eeuu en ese se señala que en méxico no hubo cambios significativos en materia de derechos humanos pues como va a ver si tiene ahí a la piedra y destacan restricciones y violencia contra la prensa señalando específicamente al presidente lópez obrador como uno de los políticos que más se dedica a denostar informadores que no están de acuerdo que no están de acuerdo en su gobierno lo más interesante va a ser lo que va a ocurrir ahora que van a liberar a vallarta van a ver la madriza que le van a traer a loret es impresionante lo que se viene la verdad es que lo van a estar lo van a estar golpeando de una manera brutal bueno pues ahí están los los hechos amnistía internacional ve fuertes retos para méxico en derechos humanos a partir del informe dice que miles de las víctimas de violencia en este país son por culpa del estado mexicano así lo dijo la amnistía internacional y por eso es que lópez obrador contestó ante el ataque de las ambulancias que quemaron en celaya que vaya latinos y que vaya derechos humanos está muy muy pero muy enojado lópez obrador está muy enojado la directora de amnistía internacional edito olivares identificó que que hay fuertes retos para este para el país en este año en materia de derechos humanos porque entre otras problemáticas miles de personas sufren la violencia del estado se violan derechos humanos diariamente en diferentes ámbitos todos los días son desaparecidas personas son atacadas y amenazadas las mujeres que buscan a sus familiares diariamente son asesinadas alrededor de 10 mujeres y la verdad es que fue muy 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 fuerte habló de la desigualdad corrupción e impunidad y bueno pues todo apuntaba hacia lópez obrador según amnistía internacional así que no fue una semana buena para lópez obrador fue una semana que ha sido muy criticado y ahí está la imagen de amnistía internacional pero insisto lo que tiene bastante bastante picosidad política es que eeuu está tomando acciones bastante 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 interesantes que van a repercutir sin duda van a repercutir sin duda en lo que está ocurriendo en méxico y principalmente en la campaña tiene mensajes sin duda y tiene efectos y recuerdo mucho en el 2021 nada más para cerrar en el 2021 había una ya una amenaza muy fuerte de que lópez obrador iba a a desconocer los resultados electorales y blindó el palacio se acuerdan blindó cuadras del zócalo y y se dio a conocer un informe de 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 eeuu de la cia un informe en el que se decía que aguas porque méxico tenía este el médico tenía problemas porque lópez obrador tenía intenciones de reventar y no no reconocer los los resultados electorales dos semanas antes comenzaron a venir funcionarios de eeuu una semana antes había funcionarios de alto nivel en méxico finalmente terminaron haciendo que lópez obrador a recular en sus decisiones es bastante interesante cómo opera eeuu vamos a ver porque estamos a cinco semanas de la elección y eeuu está sacando el colmillo sin duda porque les conviene también cómo acomodan la elección para para ellos la elección próxima gracias nos vemos en un siguiente capítulo de estos de estos podcast suscríbase al canal de le click a la campanita comparte el vídeo comente el vídeo de le like o dislike y gracias gracias por sus aportaciones vamos a estar muy muy de cerca esto no se queda aquí creo que estamos en nuestra y hay una una agenda bastante interesante que vamos a verla desarrollada de aquí hasta el 2 de junio nos vemos en un siguiente podcast adiós